Música Eclipso, creado como un personaje sin mayor relevancia en 1963. Inicialmente se lo mostraba como un digno representante del hedonismo, el cual mediante su propia satisfacción del placer, obligaba a sus víctimas a realizar sus deseos. ¿Te suena el nombre Bruce Gordon? Creo que nombre y apellido por separado te recordaría a dos personajes de Gotham. Este nombre es perteneciente al mortal que es portador de la entidad Eclipso, el cual en determinado momento se pensaba que tenía una mitad como persona de bien y su otra mitad era alguien diabólico, que surgía en cada eclipse, hasta que se demostró que fue poseído por este demonio. Gordon experimentó muchas transformaciones desde un círculo azul grisáceo o púrpura que cubría los dos tercios más a la derecha de su cara, pareciéndose a un eclipse parcial y mucho más eran las maneras en que Eclipso hacía su aparición. Todo este giro al origen del personaje lo puedes observar en el evento de Darkness With Him, publicado a inicio de los años 90, donde Eclipso tomó un total protagonismo. Y es que esta saga cuenta la historia de que el alma de Eclipso originalmente había sido atada dentro de un gigante diamante negro llamado el Corazón de la Oscuridad, en África. Un cazador de tesoros lo encontró a finales del siglo XIX y lo llevó a Londres en 1891, donde un joyero lo cortó en mil fragmentos. Esto debilitó el hechizo de enlace, lo que le permitió a Eclipso poseer a cualquiera que se enojara mientras estaba en contacto con uno de los fragmentos. Durante el siglo siguiente, la entidad Eclipso reunió los fragmentos de diamante con la intención de destruirlos a todos, liberando su verdadero poder. Cuando Largan descubrió el palacio de Eclipso en la luna y vagó por el interior de la misma, inspiró a este villano poseer a todos los héroes de la tierra y usarlos para su objetivo final, la conquista de la tierra y la venganza contra Dios por haberlo encarcelado en el corazón de la oscuridad. Y es aquí que surge un tema muy interesante. Eclipso inicialmente era el ángel de la muerte de Dios, el cual estuvo presente en el gran evento del diluvio contado por la Sagrada Biblia, solo que tiempo después su ser se fue corrompiendo y Dios decidió desterrarlo y encerrarlo. Posteriormente, el espectro pasaría a ser el nuevo ángel de la muerte. ¿Te tomarías una malteada de Eclipso para obtener sus poderes? Por más loco que suene, te comento que esto sí sucedió. Alex Montes, el hermano de Yolanda Montes, tomó todos los cristales de la oscuridad, los licuó y los bebió para tener a Eclipso dentro de su ser. Posteriormente, se tatuó unas runas en todo su cuerpo para mantener a la entidad encerrada por siempre y usar sus poderes cuando quisiera, activando las runas a su voluntad. Este hecho se da porque Eclipso mató a Yolanda Montes, pues obviamente la famosa Wildcat. Eclipso posee vastos poderes mágicos que le permiten realizar proezas divinas como la manipulación del clima y los mares para causar desastres naturales, inundaciones, tormentas eléctricas, etc. Aumentando su tamaño al de un gigante, absorbiendo los poderes del espectro y proyectando poderosa energía en sus manos que pueda aturdir o matar a sus oponentes. Como antiguo ser siervo de Dios, Eclipso puede hablar el lenguaje angelical, una combinación de armonía, discordancia, vibración y telepatía. Eclipso puede eclipsar, valga la redundancia, a cualquiera que toque o entre en contacto con la maldita gema Heart of Darkness, que controla los poderes del anfitrión e influye en sus comportamientos y recuerdos para los fines de Eclipso. Luego puede fortalecer a su anfitrión mejorando sus capacidades normales, otorgándole nuevos poderes. Y es que acaso esto podremos verlo en la actual serie de Stargirl, donde por primera vez se ha manifestado la presencia de este poderoso personaje en Light Option, en lo que esperamos poder verlo en todo su potencial. Si conoces más información de este personaje te invito a compartirla en los comentarios y si te gustó el video no dudes en dejar tu like y compartir. No olvides también suscribirte al canal, buscarnos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Y yo soy tu amigo MrDC y nos vemos en la próxima. Bye bye.